Hola a todos. Bienvenidos a este curso de Introducción a la Programación con Scratch. Dejadme que me presente. Yo soy Adrián Ferreres y soy uno de los dos profesores que os va a dar este curso. La otra profesora es Silvia Arnaiz. Por lo general, yo me voy a encargar de daros las clases prácticas y Silvia os dará las clases de teoría. Pero esta primera lección, por ser introductoria, la voy a dar yo. ¿Cuál es el objetivo de este curso? Bueno, el objetivo de este curso es que aprendáis los conceptos básicos de la programación de aplicaciones de software. Para ello vamos a utilizar el lenguaje de Scratch, que es un lenguaje de bloques orientado al aprendizaje y sirve muy bien como herramienta introductoria a la realización de software, porque es muy visual y sirve para que la gente que no tiene experiencia en esto del desarrollo de aplicaciones de ordenador, pues capten enseguida los conceptos. Aunque Scratch tiene muchas posibilidades, y se pueden hacer muchas cosas con él, en comparación con otros lenguajes de programación más profesionales, es un lenguaje bastante limitado. Esto significa que habrán ciertos momentos en el curso en los cuales es posible que necesitemos algún tipo de aclaración que os ayude para poder entender mejor los conceptos que estamos dando. Cuando esto suceda, aparecerán esta imagen de aquí, ¿de acuerdo? Esta señal de atención. Esto significa que las slides que van a seguir, ¿de acuerdo? Lo que vamos a explicar a continuación, no es necesario que lo sepáis para poder terminar este curso o para poder comprender los ejercicios que se van a explicar a continuación. Pero sí es necesario que lo tengáis en cuenta si vuestro objetivo final al acabar este curso es dar un salto a un lenguaje de programación más profesional y más completo. Pues bien, una vez aclarado cuáles son los objetivos del curso y más o menos cómo va a funcionar el curso es mejor que entremos ya en lo que es esta primera lección introductoria a la cual vamos a intentar responder a la pregunta de ¿qué es esto del desarrollo del software? Lo primero que vamos a intentar en este curso es responder a la pregunta de ¿qué es esto de la programación? Después haremos una explicación de la historia de la programación porque nosotros consideramos que es importante para entender el desarrollo del software saber de dónde venimos, cuáles son sus inicios, a cómo estamos actualmente. Luego ya nos fijaremos un poco más en concreto en lo que es Scratch explicaremos qué es Scratch y os guiaré en los pasos que tenéis que seguir para poder crear vuestro propio perfil en la plataforma de Scratch. Y ya por último haremos un pequeño repaso de qué es la interfaz de trabajo Scratch qué es lo que vamos a utilizar, las herramientas que vamos a utilizar para poder crear nuestros videojuegos. Pues venga, vamos a ponernos en materia. Vamos a intentar aprender qué es realmente esto de la programación. Para entender qué es la programación lo primero que tenemos que entender es qué es un algoritmo, ¿vale? Un algoritmo no es más que un conjunto de instrucciones o reglas definidas y no ambiguas, ordenadas y finitas, que permite típicamente solucionar un problema, realizar un cómputo, procesar datos y llevar a cabo otras tareas o actividades. Bueno, si esto no te aclara nada, no te preocupes. Es simplemente una definición formal y las definiciones formales, de entrada, son muy difíciles de entender. Déjame que te lo ponga de una manera más sencilla. Imagínate que estás en tu casa, tranquilamente, y de pronto te suenan las tripas porque tienes hambre. Eso significa que se te presenta un problema. Necesitas comer algo. Y empiezas, como es natural, a pensar en la solución. Y te pones a dividir esa solución en pasos. Piensas. Primero, debería cortar pan. Después, debería cortar salchichón. Y por último, debería poner el salchichón que he cortado entre esos dos trozos de pan. Estos pasos que hemos descrito, que son unos pasos óptimos, ordenados y finitos para resolver el problema que se te presenta, que es que necesitas comer algo, es un algoritmo. Tan simple y sencillo como esto. Los algoritmos son una parte muy común en nuestras vidas. Estamos muy acostumbrados a ello. Y es una forma muy natural de pensar. Un algoritmo es, por ejemplo, las instrucciones de montaje de un mueble de Ikea. Las indicaciones para encontrar el bar donde has quedado con tus amigos. Un tratamiento que te ha dado un médico para curarte de una enfermedad. La receta de tu tarta preferida. O las instrucciones de seguridad de un avión. Cuando este conjunto de instrucciones, este algoritmo, se puede ejecutar de forma automática por un ordenador sin la necesidad de la intervención de una persona, es cuando hablamos de un programa informático. Por poneros otro ejemplo. Imaginaos que se os presenta el problema de que queréis ir al concierto de vuestro grupo preferido, pero no tenéis las entradas. Para resolver este problema podéis hacerlo de dos formas. La primera es acudir a la taquilla para poder comprar las entradas vosotros mismos, con lo cual, sois vosotros quienes estéis ejecutando el algoritmo para resolver el problema, o podéis ir a una aplicación online y comprar las entradas desde un navegador web o desde un móvil. Ahí, cuando el algoritmo que resuelve el problema lo ejecuta una máquina, es cuando estamos hablando de un programa informático. Los programas informáticos se crean mediante una serie de lenguajes especiales que se llaman lenguajes de programación. Los lenguajes de programación son lenguajes escritos que están a mitad de camino entre nuestro lenguaje natural y lo que es el lenguaje de las máquinas. El hecho está en que estos lenguajes de programación son mucho más sencillos para entender para nosotros que no para las máquinas que los tienen que ejecutar. Por lo tanto, es necesario un paso previo antes de que estos lenguajes puedan ser comprendidos por las máquinas. Por lo general, el código que escribimos en un lenguaje de programación suele ser traducido al lenguaje máquina mediante un proceso que llamamos compilación y que le realiza otro programa que se llama el compilador. Son estos lenguajes máquina los que realmente son leídos por el ordenador y son ejecutados por ellos. También existen otros lenguajes más modernos que estos que llamamos lenguajes compilados que se llaman lenguajes interpretados. En estos casos, sí que podemos decir que es el propio lenguaje de programación el que se ejecuta. Existe un programa llamado intérprete que lee línea a línea el código que nosotros hemos escrito, línea a línea lo traduce al lenguaje máquina y se lo pasa al ordenador para que lo ejecute. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!